Soy periodista de profesión y bueno, en Cuba fui expulsado en dos ocasiones de las universidades cubanas por mis principios ideológicos. La primavera negra es algo que cambió mi vida y no solamente mi vida, es algo que también cambió la vida de mi familia y también cambió la historia de mi país, esa amada Cuba. En el 2003, el gobierno cubano, en una cacería de brujas, porque hay que decirlo así, una perreta del gobernante de Cuba en aquel momento, Fidel Castro Ruz, apresó y sentenció en juicios sumarísimos a largas penas de prisión a varios disidentes de toda la isla, a líderes de la verdadera sociedad civil cubana, personas que estaban al frente de movimientos de derechos humanos, de partidos políticos, de sindicatos independientes y a periodistas independientes que hacían una labor común.